En casa y en mi compa, vamos a viciar, tengo muchas ganas, de volver a tragar, de acordarme de todos sus dulces, de sus enseñanzas, de eso que van a dar. Hoy vemos un gallo, para volver a tragar, que es de la fiesta, de los de la mar, de acordarme de todos sus dulces, de sus enseñanzas, de eso que van a dar. Hoy vemos un gallo, para volver a tragar, que es de la fiesta, de los de la mar, de acordarme de todos sus dulces, de sus enseñanzas, de eso que van a dar. Hoy vemos un gallo, y por su viaje, de los de la mar, de los de la mar, y con mi corazón, yo digo por él, Hoy vemos un gallo, y con mi corazón, yo digo por él, que es de la mar, y con mi corazón, yo digo por él.